hola buenas tardes y aquí tenemos otra grabación hoy es 6 de diciembre del 2020 tenemos otra grabación de cómo están las crías de los peces discos como veis mirar cuando comen yo no sabía esto si alguno me puede decir algo cuando comen se tumban ahí nosotros nos creíamos que al principio oye pues que hay muertos y no luego luego vuelven otra vez bueno voy a hacer una toma como están con los padres ya comis que han por ahí siguen comiendo de los padres pero ellos ya comis que han de la grava van comiendo pues así estamos a ver pues eso lo que puedo decir a 6 de diciembre que siguen las crías quedan unas poquitas menos pero bueno ya está algunas están ya se debe la forma redondita y a ver si llegan a buen puerto unas poquitas miras está bastante está bastante grandecito pero ya van comis que ando eso del trozo de papilla que se ha quedado ahí algo ya van comiendo comen también escamas van comiendo cositas ahí está como veis la hembra muy marimandona he puesto el filtro ya en marcha así más débil pero mirad ya está el filtro en marcha para que tenga ya más limpieza y quitaré la esponja esa ya voy hasta el filtro está a 27 con 7 el agua he hecho un cambio de agua hoy y ahí está la parejita así que si alguien sabe algo se tumban ves había más tumbados si tumba ahí hay uno tumbado ahí hay uno pero luego se levantará y saldrá nadando veis van picando por voy a hacer un poco de zoom van picando ya por la ahí está ahí está miraste que bien se ve ya así que espero que os guste espero que os guste veis por ejemplo ese es un a ver si sale nadando otra vez parece que está parece que está parece que está pero mira ves han tumbado más no lo sé que puede pasar no sé a ver si va a estar parasitado o algo no lo sé si me podéis echar un cable y sabéis o los discos tienen costumbre de de quedarse ahí un ratito por lo que estamos observando nosotros sí ahí se quedan un ratito y luego vuelven no sé si es por algún motivo en particular ahora se ha tumbado ahí y ahí hay otro bueno amigos pues ahí tenéis ahí está la parejita que está tan guapa está muy bonita la pareja mira voy a enseñar mi azul cobalto está muy guapo mira 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 bueno pues os despido con estos tres hasta la próxima grabación un saludo adiós un saludo la biennale el saludo el saludo del saludo la biennale